no está de más decirlo pero el tema de pintar cables no se debería hacer ok muchas veces a veces por facilidad porque tenemos que en alguna medición de voltaje desmontar con el conector posterior del cableado la tapita a veces por ahorrarnos tiempo comenzamos a pinchar los cables y al momento que pinchamos los cables lo que estamos haciendo internamente es esto estamos rompiendo los filamentos internos del cable y esto lógicamente lo que está generando es un incremento de resistencia como el cable en este caso va perdiendo sus filamentos la resistencia se eleva y algún momento vamos a tener muchos problemas de resistencia alta en el circuito y también en este caso se puede generar una temperatura alta que puede generar algún problema de cortocircuito y